Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy traigo una reseña de un perfume algo diferente a lo que suelo tener en mi colección. Este es el único perfume que tengo de esta casa. No sé si ya me han seguido en otros videos. No soy una chica muy fan de la casa Chanel en cuanto a perfumería. La verdad es que, a pesar de que me gustan mucho sus fragancias, creo que no combinan necesariamente conmigo. Y aparte, yo suelo buscar en las fragancias sobre todo desempeño. Entonces, las fragancias de Chanel, hasta ahorita los que había probado, en costo-beneficio no me terminaban de convencer. La línea de los Champs no me gusta. El Chanel 5, los clásicos, todos esos me agradan. Me gustan los olores, se me hacen súper elegantes, se me hacen muy lindos, pero desafortunadamente el desempeño no me parece espectacular. Y son de costo bastante elevado, entonces tiendo a dejarlos de lado y no poner mucha atención. Pero gracias a una de las chicas de uno de los grupos en los que pertenezco, Danita Preciosa, espero que sepas quién eres tú. Ella es fanática de la línea de los Allure de Chanel. Siempre lo comenta en sus posts, los comenta como perfumes que le sirven como todoterreno, como sus... No le pueden faltar en su colección y la verdad me intrigaba bastante porque ella y yo coincidimos en muchos gustos. Y admiro mucho su gusto y su elegancia, entonces me empecé a inclinar por la línea de los Allure para tratar de probar un poquito de sus aromas. Y debo decir que el año pasado tuve la oportunidad de conseguir Allure o de Toilette. Vean lo que le he bajado. O sea, vean lo que le he bajado. La verdad esta fragancia me sorprendió gratamente. No esperaba tanto de ella. Si esperaba un aroma rico, pero un desempeño pobre. Y de verdad el desempeño no es tan malo como yo lo esperaba. Esta fragancia dura alrededor de 6 horas. Lo cual no es a lo que estoy acostumbrada, pero realmente es una buena duración para ser uno de Toilette. Entonces le di la oportunidad, lo he estado usando. Me ha estado gustando mucho al punto de que estoy empezando a dudar si la volvería a comprar o no. Yo pensé que no lo volvería a hacer, pero la verdad es que cada vez me convence más la fragancia. Me parece bastante elegante y despreocupada. Me parece este tipo de fragancias que en las que te puedes sentir elegante, aunque estés utilizando una camiseta blanca y unos jeans, pero con unos tacones, un lipstick rojo, el cabello arreglado y unos lentes de sol. Como que esa elegancia despreocupada, nada elaborada, nada preparada, digamos. Me gusta esta fragancia. Esta fragancia abre con notas cítricas que por lo general a mí no me encantan. Y no me encantan porque en mi piel se oxidan y huelen un poquito extraño. Pero esta fragancia cuando abre, abre como con una nota de lima. Ya saben que la lima es ese como limón amarillo grandote. Es acidita, pero dulzona y muy muy jugosa. Huele a eso, huele a lima. Deliciosa porque tiene una base al fondo que lo hace un poquito cremosa. No es como completamente ácida, sino tiene una base cremosita, como si fuera una crema de lima. Si eso les dice algo. Y después explotan las flores. Se sienten jazmines, se siente mucho azar. Siento muchos lirios, siento algo de fresias. Es una fragancia como con una explosión floral y aldeídica deliciosa. A mí sí me gustan los perfumes con aldeídos, pero no me parece para nada, para nada de mujer mayor, como mucha gente los asocia por lo general a los aldeídos. No, para nada. Me parece una fragancia súper juvenil, súper despreocupada, súper alegre, como muy luminosa, como para usar. Yo la usaría en verano, la verdad, primavera, verano. Yo sé que para algunas personas puede ser algo dulce, pero la verdad a mí me gusta mucho cómo funciona con este clima como templado, que hace calorcito en el día, que es fresco en la noche y en las mañanas. Es deliciosa. Seca en una base con un poquito de ámbar, que lo hace un poquito más dulzón, más cremosito, algo de sándalo. La verdad me parece bastante deliciosa. Bastante fácil de usar, bastante llevadera, bastante versátil. La puedes usar de día, de noche, para el trabajo, para una fiesta elegante. Creo que yo para un evento especial no la usaría, porque su proyección es mediana, y generalmente en esos eventos me gusta usar una fragancia que proyecte mucho más. Pero aún así es bastante buena. En costo-beneficio creo que valdría la pena. Me está gustando más. Ya tuve la oportunidad de probar el Eau de Parfum, que también me gusta. Son muy parecidos, pero me gusta más lo cítrico cremoso que tiene esta fragancia. Y nada más me faltaría probar el Allure Sensual, que estoy próxima a conseguir a lo mejor un Decan para poderlo probar y experimentarlo. La verdad ha sido un acierto. Al menos para en esta primavera que estamos empezando, yo creo que le voy a dar bastante carrilla. Es una fragancia, les digo, con un toquecito de elegancia, pero no una elegancia preparada, sino bien despreocupada, bien sencilla, bien tranquila, nada ostentosa, y eso me encanta de esta fragancia. Espero que les haya servido de algo mi reseña, que les guste y muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos para el próximo. ¡Chao!